hola chicos como están aquí la gente las tiendas está vuelta loca hay unas líneas bien grandes estamos aquí en la 99 yo nada más vine a comprar unas cositas para para preparar lo de ahora de viernes mi capirotada y mis nopales y me encontré con unas líneas bien grandes por lo del por lo del virus del corona del coro el corona virus y miren nada más este y aquí es la tienda 99 ayer fuimos a la walmart y también muchísima gente ahí haciendo filas las filas bien largas yo creo que ustedes ya han de saber ya han dado ya se han dado cuenta porque por las redes sociales está lleno de puro de eso que la gente anda comprando agua papel y este pues que les digo chicos yo 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 antes no estaba asustada pero yo ahora me está asustando pero la misma gente la misma gente de ver cómo este pues como se alarman tanto yo yo pienso que si es de alarmarse verdad pero creo que también están exagerando porque yo siento que no es para tanto y yo creo que la misma gente asustan la demás gente le digo yo no estaba pues yo me sentía normal pero pues ya vas a las tiendas y hoy es tanta cosa que ya está te da hasta le da miedo a uno mismo y pues miren aquí yo me agarro unas cuantas cositas pero miro personas que si están agarrando demasiadas cosas muchas latas este no sé ya no sé yo qué hacer de verdad si si deberás ponerme a comprar muchas cosas o qué hacer la verdad porque pues no sé le digo la misma gente hace que bien dicen que el enemigo número uno del ser humano es uno mismo verdad y pues sí chicos ya tengo casi como una hora aquí en la 99 esperando a ver a qué hora me va a tocar y las urinas están bien despacitas y aparte que nada más hay dos cajeras no puedo creer que haya dos cajeros si está este tienen cinco cajas y solamente dos están funcionando y pues ya la gente está desesperando ya me quedó a mi casa también aquí me traigo a mi niña al niño les quería mostrar un poquito también cómo está aquí también donde en el área donde yo vivo antes no estaba así como que apenas empezaron en esta semana y ya es que la gente se empieza a regar la voz y todo eso y pues sí sí se empieza un poquito a alarmar la gente no crean que no y pues ya ya nos llegó aquí al a donde vivimos nosotros no se ha reportado ningún caso puede que haya gente enferma de esa enfermedad si hay lugares como unos 45 minutos que creo sigan este una o dos personas que están infectadas con eso pero pues muertos así de aquí por aquí cerquita no no se ha escuchado verdad pero hay chicos ya no sé ya no sé si ponerme a llenar el carrito de veras de un montón de cosas o está preparada verdad o pues no sé o no hace el caso pero bueno si yo pienso que quizás si compre algunas cositas a lo menos lo como cosas que no se echan a perder porque pues yo sé que las voy a tener verdad como las como son las latas y y ese tipo de cosas agua agua si no tengo no tengo nada de agua porque quisimos ir a la cosco pues fuimos a varias coscos y ninguna encontramos aguas y aquí en las tiendas estas locales tampoco hay nada 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 de agua encuentra uno y si llegan a poner poquito te llegan te dicen que ganas nada más un paquete por por familia o lo que sea pero pues a mí hasta ahorita no me ha tocado nada de eso pues como ven chicos hay platíquenme en ayuno ustedes y allí donde ustedes viven también ya llegó esto del coronavirus está esta alarma mundial verdad que que la verdad pues sí 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 saca pues si le da uno miedito la verdad un poquito por todo lo que dicen verdad pero pero ojalá que pronto mejor encuentren la vacuna para que ya también todo esto se calme y ya esté ya la gente se controle también porque les digo a todas horas las tiendas están llenas tienen que ser unas filas muy grandes y pues ya hasta aflojar le da uno era la tienda verdad o si vas a ir mejor este comprar pues todo lo que necesitas por lo menos por una semana para no estar saliendo porque si está de pensarse si está de pensarse chicos y será posible ya me ya me metieron un poquito de miedo de verdad de ver tanta cosa aquí para que ustedes díganme cómo están ustedes cómo están allá donde ustedes viven qué es lo que están haciendo y están comprando cosas la están guardando o simple y sencillamente pues no están haciendo mucho caso yo les digo que si al principio como que no no le tomaba mucha importancia pero pues ahora de ver tanta tanta gente que dice tantas cosas que que ya no sé y bueno chicos aquí voy a estar esperando a ver hasta qué hora me toca miren ay pero lo que no entiendo como voy a creer que dos cajas no más tienen abiertas o ay dios mío estas tiendas bueno chicos pues entonces déjenme seguir aquí haciendo mis compras a ver a qué hora voy a llegar a la casa no mamita ya no hacerme porque siempre para hacer capirotada y pues tengo que hacerlo es me entretengo un ratito y y mis nopalitos con gorditas pero bueno chicos entonces al ratito les sigo grabando espero que se encuentren muy bien este platíquenme cómo están los quiero mucho y que dios me los bendiga adiós chicos buenas tardes cómo están espero que se encuentren muy bien aquí ya con richie richie buenas tardes hola buenas tardes cómo están como te fue en el trabajo bien mi amor gracias a dios bien gutenberg le estaba platicando chicos a richie lo de hace rato que le que fue a la tienda ya ven ustedes ya miraron lo que lo que pasó ahí en la tienda la 99 y pues dice que también donde quiera ahorita está así bien feo la gente se está alarmando mucho este un guilroy un este un pueblo que está como una media como una 45 minutos ya cancelaron las clases para los niños ya ya no va a haber las clases creo que por tres semanas aquí no nos han dicho nada todavía este pero mi hijo el mayor jesús dijo que es que sí que también no más religión que si se van a suspender las clases más no saben cuál es el día así de que pues ya estamos ahí yo de verdad ya me estoy asustando me estoy preocupando porque de verdad cada que vamos a la tienda hay menos cosas ya como que las tiendas no se están re abasteciendo y reabasteciendo otra vez o sea como que se acaban las cosas que hay y ya ya no vuelven a poner más no pues es que el asunto era por ejemplo la walmart no tiene ningún depósito aquí cercas también pero por ejemplo la safe way si la safe way lo tiene por el 5 ahí tiene un abastecimiento grande y déjate eso y es que aunque aunque vuelvan otra vez a surtir o sea como que la gente yo no sé si se la pasan ahí todo el día empiezan a bajar a lo mejor un poquito de mercancía y así se va así se va bien rápido este porque ahí en la 99 cuando llegué mucha gente traía rollos de papel y ya dijo entonces ya ahí fui ya no había nada ya no había nada entonces las personas que estaban agarrando como de a cinco como de cinco como de cuatro paquetes los máximos que podían agarrar eran tres pero yo nada más alcancé uno porque se lo quitaron a una mujer que llevaba cuatro y ya pues yo lo agarré de ese que se lo quitaron a ella pero sí ya se me está dando miedo porque eso o sea es como que si la misma gente también esas todas las que se está asustando y lo que están haciendo es que pues están yendo a comprar comida y se están acabando la comida de las tiendas y y pues la comida enlatada está volando y por lo mismo que les digo que no están surtiendo otra vez para atrás pues este se está quedando vacío los anaqueles sin nada y yo me da miedo que vayan de repente a decir que se van a hacer porque también este mi niño me dijo que también como que andan cerrando unas tiendas como las pequeñas pues porque ya no tienen los suficientes mercancías y las están cerrando y al rato se imaginan que hicieran como las a lo que va más una que las walmart a la target oa ese tipo de tiendas dos que vamos a hacer ya donde vamos a comprar cosas y de verdad que yo al principio decía que si estaban exagerando la gente pero ya yo pues sí está exagerando la gente pues pero ya es de tener un poquito miedo también y pues que es lo que nos queda hacer a nosotros hacer lo mismo que está haciendo toda la gente comprando comida y pues llevándolas a casa porque no sabe uno lo que va a pasar el chico de verdad que se está viendo yo ya me estoy asustando de verdad antes a lo mejor la semana pasada decía pero pues ya cada vez están viendo más cosas que si de verdad si me está dando miedo y pues ahorita vamos ahorita que llegó richi vamos a traer a llenar los garrafones de agua que están vacíos y también vamos a ir a las tiendas agarrar un poquito más de cositas ahí a ver saber que podemos este a ver que encontramos de comida natada a ver ver cuál es la que se pueden comer los chiquillos porque en realidad pues y además es poquita la comida que tengo aquí yo la verdad yo no soy de esas personas que acostumbran a tener un montón de latas o así muchas cosas yo no yo la verdad pues se me van acabando las cosas y me gusta ir a la tienda otra vez a volverme a surtir pero ahora sí nos agarró ahora sí como quien dice esta cosa nos agarró porque siempre tenemos como agüitas verdad hay unas 33 paquetes no es que se nos acabó el agua y como que dijimos ok pues vamos a surtir como siempre pero ya no había entonces ahí cuando dijimos qué está pasando porque no hay agua a la fecha supuestamente cuando vamos a surtir pues ya no había nada ya no había nadie por la verdad sí ya ya se está preocupando un poquito así de que ahorita vamos a ir espero que no haya mucha fila porque cuando la mañana que juega 99 y duré como una hora pasadito para que nos atendieran y lo triste es que no más habían dos cajas abiertas tú crees y así las filo totas hasta por allá pero pues ahorita vamos a ir a ver a ver qué como está ahorita la situación esperamos ya esté más tranquila la gente ya no esté ahí como loca compre y compre cosas y podamos agarrar un poquito más de comida porque realmente yo sí tengo muy poquita comida aquí chicos y no me gracias en la 99 si había este pan de barra pan de barra si había porque tengo que ayer a que no ve yo esas son cosas como que se echan a perder más pronto lo que es lo que está comprando la gente es como cosas que no se echan a perder como latas y ese tipo de cosas que saben que te pueden durar mucho tiempo esa comida es lo que andan comprando no exactamente como las cosas que se te echan porque ni frutas ni verduras todos se están quedando ahí a lo que va la gente al estilo militar a lo que va la gente nada más es a comprar pura cosa enlatada o galletas ese tipo de cosas que tienen un poquito más de un paquete fuerte está preparada porque también si le suspenden las clases a los niños imagínense pues ya constan en los niños todo el día la casa pues es como tienen que comer sus tres comidas que cuando van a la escuela pues como quien dice en la casa nomás comen una vez por lo mismo de que la mañana agarran su desayuno y también agarran su merienda pues ya llegan aquí este sin hambre ya nada más comen hay poquito y es todo lo que hacen pero pues ya estando aquí en casa todo el día pues ya tienen que comer un poquito más así de que sí vamos a ir a ver qué encontramos ahorita espero no haya mucha gente como les digo y ahí les vamos este grabando a ver para que ustedes también vean ok chico pues entonces nos vemos ahorita ok bye bye bueno llegamos aquí a la food for less y pues se mira a normal bueno hay más o menos de gente vamos a ver cómo estamos aquí con la comida pues comida se mira bien también frijol bien siempre está lleno de frijol hoy ya está vacío vamos a ver cómo estamos aquí con la comida pues ya está vacío déjenme esperar un ratito aquí a Richie voy al baño quiero chiles estos no tengo todavía en la casa pero si realmente si hay más o menos de gente pero eso si en ninguna tienda van a encontrar ni una paquetita de agua agua no hay por ningún lado sí mi amor ahí tengo todavía no no ya está miedo me da y mejor después mañana vemos a ver qué gira de chica y sopitas pero el paquete nomás no hay nada o no y bueno aquí aquí en la fútbol es miren si hay un poquito más de cosas es que saben que la fútbol está de un lado del pueblo y la walmart está del otro lado pero del lado de donde está la fútbol es como que no creen que hay tanta tanta gente y del lado de la walmart pues como que está porque está muy a la orilla la fútbol yo pienso que por eso como que la fútbol no la pelan ahorita mucho así de que pues está bien así estamos aprovechando ahora un poquito más de latitas garbanzo yo no pensé a preparar garbanzo tú lo vas a preparar ay mi rey mi lipe y yo te lo preparé como muy claras qué rico huele a café bien sabroso yo con un bolsito de café y me la compré ayer y ahorita me hace poquito también para José para José sí pero me déjame ver si hay toallitas no hay toallitas puro pañal miren toallitas de bebé no hay nada puro pañal no pero de esas no quiero ahí arriba tampoco verdad son pañales ok chicos pues ya estamos aquí listos para pagar miren ahora te las voy a dar una una enseñadita de que vean cómo están todas las filas miren nada más hasta allá unas filas muy grandes miren ven y hasta allá les sigue la fila mucha gente la verdad y pues sí la mayoría te pones a ver en sus carritos y lo que traen son cosas enlatadas este y pues sí casi puro así enlatado pero sí miren a ver si alcanzan a ver hasta allá miren no juegues con eso no juegues porque puede traernos un gran dolor de cabeza esta cosa pero ahora sí está más tranquila sí un poquito pero sí chicos la verdad ya ahorita pues como quiera agarramos varias cositas pues ya ya se siente uno más tranquilo verdad pero hay que estar bien alerta de todas maneras de todo lo que lo que vaya a pasar porque está carajo y ya yo pienso que no me vamos a ir ahorita a llenar de los garrafones de agua y ya nos vamos a ir a la cajita no ya no gracias a dios ya no vamos a ocupar pero si ya tenemos ratito también aquí nosotros haciendo esta línea miren de estas sopas que traemos en ningún lado había les juro que en ningún lado la agua en ningún lado y dijo también allá donde trabajamos también estaba buscando y tampoco este encontrado y ahorita aquí las fófolas de puro mirar encontramos ahí había unos cuantos paquetes pero estaban bien altos y ricardo se puso ahí a bajar unos y ya por los demás vieron que había ahí y se dejaron venir y ahí este empezaron a empezaron a bajarlas allá de arriba y ya por la como pollitos la gente se empezó a arrimar ahí ya que vieron que estaban bajando y pues sí mucha gente empezó a agarrar de estas de sopita aquí de la marucha no te a lo mejor pongan en que no te aporta nada de alimento verdad pero si las hago no preparar yo pues a mí me gusta hacerlas así como hago mi caldito de de pollo este le pongo mucha verdura y ya este ya en su platito le pongo su su pollito su verdurita y en el caldito le pongo sopa de esta y vieron que rica sabe sabe bien delicioso y a los míos les encanta mucho también y pues y pues ya ya le estoy metiendo el caldito la verdura y el pollo y pueden hacerlo de varias cosas de varias formas también richie le pone un huevo era papi le pone su huevito también y también así queda buena o también este a cocinándola así como con carnita o sea que este cocinas tu carnita bien guisadita y todo y ya el mismo consomé que tiene las las cestas las las sopas se la pones ahí en la carne y ya poses tú también tu carnita tu carnita ya coces las maruchas y también se la se la pones ahí en la carnita y vieron que también qué buena está y le puedes echar verduritas así como zanahorias calabacita de muchas de muchas formas realmente realmente se pueden cocinar estas sopitas ok así de que aunque piensen que no aportan mucho alimento si las haces de buenas si te las comen así nomás a lo mejor simples pues a lo mejor si verdad hasta dicen que son malos para la salud pero si las preparan de formas diferentes pues ya no creo ok chicos ok chicos ahorita llegamos al agua ahí ahorita richie está llenando los los garrafones llegamos aquí a una circo que ya nada más es lo único que nos hace falta agarrar llenando los garrafones de agua y ya nos vamos a la casa porque se está poniendo medio fresquito ahorita bueno pues vamos a esperar que richie acabe de llenar los garrafones ah pues qué les digo ahorita que fuimos aquí a la tienda la food for less no sé mire todo bien diferente a como lo mire la mañana les voy a decir este a como le estaba platicando ahorita de la tienda food for less lo tenemos como de de una esquina de aquí del lugar donde vivimos de la ciudad donde vivimos y y walmart está en la otra esquina y este y aquí la la food for less y están está como del lado de la de la entrada y no hay muchas casas como al lado de la walmart y este la walmart la tarde la tenemos allá de aquel lado y en esas tiendas de plano no hay nada no vas a encontrar papel no vas a encontrar toallitas no vas a encontrar agua no vas a encontrar este cosas de limpieza no vas a encontrar alcohol nada de eso encuentra ya mucha cosa de comida enlatada tampoco la encuentras y este y pues uno pues si se asusta uno porque es como no como no hay nada y andas en las tiendas esas pues más como más grandes las principales pero pues ya venimos a estar aquí a la food for less y la foto después y me sorprendió un poquito porque encontramos mucho más cosas este que es como que si de este lado no estuviera pasando nada o sea así así había gente sí sí les voy a decir que si había gente y sí pues mucha gente traía sus carritos con mucha latas y todo eso pero como que la tienda o yo no sé si tenían mucha cosa este allá atrás para volver a surtir que yo de verdad me encontré esa tienda muy bien surtida de verdad tenían muchas muchas cosas y por medio gusto chicos de verdad me dio mucho gusto que pude encontrar este un poquito de cosas más que a mi niño les gustan agarré galletas agarré pues muchas también muchas latitas cosas que yo sé que me van a pues que no se me van a echar a perder verdad y que dios quiere y pronto pase todo esto y y pues ya ya de veras se quite toda esta alarma porque en verdad todos todos está perjudicando realmente mucho a todo a todas las nos está perjudicando mucho a todas las personas y y siento que si llegan el punto ya de de cancelar las las escuelas también las clases para los niños este pues imagínense ya los va a perjudicar a ellos porque porque van a dejar de ir a la escuela van a dejar de ir a aprender y pues la verdad no me gustaría verdad que pasara eso de que aquí también suspendieran las clases pero pues no sé no sé realmente si lo vayan a hacer o no pero sí chicos yo qué piensan ustedes a ver me gustaría también que me dijeran qué es lo que piensan ustedes sobre todo esto que está pasando mucha gente dice que es el mismo pues el mismo gobierno quien está haciendo todo esto este y pues ya uno ya no haya que creer la verdad chicos ya no hay uno que creer te metes a las redes sociales y se habla puro de todo esto y y pues sí ya ya les digo uno no sabe ni qué creer también estaba mirando mucho y como que mucha gente lo veo o por lo menos me empiezan a decir mira si mira este es esto y esto otro hay una este unas personas están enseñando un bote de la isol la isol verdad no sé si ustedes lo conozcan es para para desinfectar también así que puedes ponerle como aquí para desinfectar para limpiar y todo eso se llama la isol yo pienso que todo mundo lo conocen y supuestamente enseñó un bote que estaba hecho en el 2019 verdad o sea que pues ya fíjense en lo que estamos a 2020 y este y pues ahí mismo dice para para todo supuestamente todos los virus que mata y ahí dice que es también el coronavirus pues también o sea como que mata ese virus del coronavirus en humanos y posible la persona esa que lo sacó hasta miedo da o sea es como que si ya supieran pues que fuera a pasar eso o por qué o por qué le ponen así pues y justamente está pasando eso de de que está el virus eso y que se llama igual verdad y y es cuando pues se pone uno a pensar o es cuando la gente empieza a decir no pues ya todo eso son cosas del mismo gobierno de que quieren hacer esto se oyen tantas cosas que pero si está raro eso pues del del de la isol yo no sé si realmente sea cierto yo la verdad este pues no no ni siquiera pues ni siquiera puedo decir que compré un bote porque realmente no hay nada de eso no encuentro nada de eso en las tiendas así de que pues para decir yo yo agarré uno y también decía lo mismo y estaba hecho en el 2018 en el 2019 pues a lo mejor ya verdad uno se pone como a pensar un poquito pero pues chicos pero me gustaría también que ustedes me dijeran qué es lo que piensan de todo esto cómo ven cuál es su punto de vista este si allá donde ustedes están hay una crisis también como la que está aquí o qué o qué es lo que está pasando también allá con ustedes a ver chicos de verdad me encantaría saberlo me encantaría saber un poquito de qué tal están las cosas porque yo sé que me venden muchas partes de pues del mundo y quisiera que me dijeran cómo están allá en qué tanto les ha afectado todo esto ahí déjenme los comentarios mis chicos no lo voy a estar leyendo baja y me está pidiendo más dinero pero ya no traigo ahorita para me viene sin dinero porque nomás me traje la tarjeta y hoy pensé a lo mejor que también ricardo pudiera traer pero no trae yo ya le di lo que trae déjame ver si traigo aquí en el carro porque a veces también dejo uno que otro dolarito aquí pero no traigo nada chicos ahora sí de plano no traigo ni un dólar está frío chicos vieron qué frío está haciendo se puso en la mañana estaba bien calientito hasta de más ya se siente más calientito pero ahorita ya se puso medio fresquito está haciendo egresito y se siente fresco por eso también uno se enferma chicos de verdad que al rato no no mi amor ya no traigo al rato anda todo uno enfermo vamos a dejar aquí traigo aquí traigo un poquito traigo 35 centavos para un galón dice chicos la verdad por eso también se enferma uno porque con estos climitas así de que amanece caliente y luego el frío mira aquí traigo estas moneditas ocupan más ocupan más o lleno déjenme esculcar aquí a ver si todavía traigo un poquito les digo por eso se enferma muy chicas la verdad porque están los climas medios locos bien bien loquitos también mi hija la mayor dice que le duele también este pues la garganta más que nada se enferma uno de la garganta y este y pues sí por el porque está el tiempo así que hace frío que hace calor ya digo ya no más con que no se me enfermen los chiquitos como mi niño de 5 años ya ellos porque si ellos como que si me da más lástima cuando los escucho enfermitos uno pues como quiera verdad tomas tu medicinita tu tecito y pues como quiera pero ellos pobrecitos que están chiquitos y andan todos con el mocote o hay que les duele su gargantito que les duele su cabecita pues pero ojalá no se me vayan a enfermar mis muchachitos y pues sí chicos y bueno chicos pues ya richi ya está llenando el último garrafón y yo pienso que aquí voy a despedir este videito ya cortamos a llegar vamos a bajar todas las cosas y vamos a relajarnos un ratito chicos porque de verdad esto de venir a las tiendas así encontrar tanta gente así como que te enfada un poquito llegas a tu casa enfadado pero si ahorita bajamos todas las cositas nos relajamos un ratito nos ponemos a ver una película o a ver qué hacemos este despacito richi porque si no se me van a caer aquí a los chicos ya voy a despedir el vídeo mi amor se te caen los sin los camaradas aguas, aguas, aguas ouch listo oh también el lado está frío está frío no es lo que le estoy platicando ay mio agresito fresquito tira mi amor una piedra un paquete de dos tira de las de corona de botecito tira de varios sabores ay mira que rico con eso que ya la gente ni corona quieren comprar verdad ay bien payesa la gente no quieren ni comprar este cerveza corona que por lo mismo del virus ustedes creen que por ahí viene el corona que porque es corona y pues corona virus ay también la gente es muy payasa también hay un señor que bueno pues es el es el steward del trabajo espérate hijo de primero hay que despedirme se llama John y se ha pedido a corona pues ya no se va a querer juntar con él y así está chaparrillo pues ya también la gente como que exagera un poquito si la gente que si y bueno mis chicos pues entonces yo pienso que hasta aquí vamos a dejar el videito del día de hoy espero que les haya gustado mucho mucha plática yo sé pero pues es que también me gustaría pues yo quería platicarles un poquito también de lo que está pasando aquí quería que miraran ustedes también este cómo están las cosas aquí donde yo vivo aquí este pues ya vieron ya más o menos les di una idea de lo que es yo sé que fue a lo mejor mucha plática y todo pero también unas cosas les mostré un poquito también les digo me encantaría que ustedes también me platicaron cómo está allá donde ustedes viven que cómo están pasando las cosas y ya llegó allá todo esto del virus o qué hay déjenme en los comentarios verdad nos encantaría leerlo saber cómo está todo por allá y bueno pues ahora sí mis chicos gracias por haber visto el videito si les gustó regálenos un like suscríbanse al canal y si Dios quiere nos vemos en el siguiente videito los queremos mucho adiós no 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 no